Hoy con Lenín Acosta y también sobre la situación de los incendios. Lenín. Así es, muchísimas gracias, Pablo Gerardo Matamoro. Buenas noches a esta hora completamente en directo desde el Meremérito Cuerpo de Bomberos. Primeramente comenzamos mencionando acerca de esta persona que ha detenido la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en Comayagua. Se reportan dos personas detenidas con aproximadamente unos 300 mil empiras en un decomiso de cigarrillos que eran contrabandeados y que fueron ingresados a la ciudad de Comayagua. Estamos hablando que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido a dos personas que responden al nombre de Walter Adán Moreno Mejía, de 31 años, y Mariano Josué Chávez Llanes, de 24 años. A estas personas se les ha decomisado 3.500 paquetes de cigarros que son prohibidas su venta porque no tienen ningún permiso legal, 7.700 lempiras en diferentes denominaciones, un vehículo tipo turismo, taxi, una unidad de taxi, y dos teléfonos celulares. Estas personas serán remitidas a los juzgados de Comayagua por el delito de contrabando en prejuicio de la administración pública. Esto es lo que hace unos instantes ha detallado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y como usted lo decía, abogado Pablo Gerardo Matamoros, no hemos llegado ni al verano y como se han dado casos a nivel nacional, en Comayagua no es la sección.